Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en vos A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Porque ahora sé Que sos el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Puedo decir Lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y seré el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera En cada atardecer En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te puedo repetir Y te puedo repetir Y te puedo repetir Que sos el amor de mi vida Pero dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Ahora sé Que sos el amor de mi vida Sos el amor de mi vida Pero dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para existir Para vivir No te olvida No te olvida